Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. La primera habló de lo bien que se encuentra su madre, la segunda expresó lo feliz que está y lo bien que se la pasa con su novio Enrique Peña Nieto. La primera en arribar al lugar fue la hija de Angélica Rivera, a la que se le cuestionó por la vida personal de su madre. Al respecto, Sofía Castro aseguró que la gaviota se encuentra en perfecto estado de ánimo. Mi mamá está muy bien, concentrada en ella, viendo cómo va a regresar. Está conmigo, con mis hermanas, estamos las cuatro juntas y siempre ha sido así. Cuando se le preguntó por cómo es la relación con su expadrastro, Enrique Peña Nieto, esto fue lo que dijo. Con él hay una relación de mucho respeto, cariño y de mucho agradecimiento por los 12 años que vivimos juntos. Cuando Tania Ruiz, actual pareja del expresidente de México, arribó a la alfombra roja, se le anunció que en el mismo lugar se encontraba Sofía Castro, hija de la expareja de su actual novio. Por lo que Tania Ruiz evitó hablar sobre la presencia de Sofía Castro en el evento, y tampoco quiso declarar si existe o no alguna relación entre ellas. Por si fuera poco, le preguntaron a la rubia si se casaría con el exmandatario de México, por lo que prefirió responder que vive muy feliz el presente, pues no sabe lo que le deparará el futuro, por lo que podría haber boda entre los ahora famosos. Si quieres estar enterado de las noticias más recientes de tus artistas favoritos, suscríbete y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.